El origen del 8M El origen del 8M, sus inicios se remontan al movimiento obrero de mediados del siglo XIX, cuando la mujer decidió alzar la voz. En ese momento, la mujer no tenía derecho a la educación o a votar. Las norteamericanas Elizabeth Stannon y Lucrecia Montt congregaron a un grupo de mujeres en 1848. Para apelar por sus derechos. En ese momento, solo recibieron burlas, pero lograrían sembrar una semilla que daría frutos en años venideros. La industria textil sería la primera en recibir los estragos por la lucha de las trabajadoras, al exigir mejoras laborales, pago justo e igualitario al recibido por los hombres. El 23 de noviembre de 1909, se llevó a cabo la denominada Marcha de las 20.000, iniciando así la huelga de las 11 semanas en la industria de las camisas en New York. Ha sido la mayor marcha de las mujeres en la historia de esa ciudad. El 23 de marzo de 1911 sucedió el desastre industrial con más víctimas mortales en la historia de la ciudad de Nueva York. Un incendio causó la muerte de 146 personas, 129 trabajadoras y 17 trabajadores, dejando otras 70 heridas en la fábrica de confección de camisas Triangle Waste. La mayoría de las víctimas eran mujeres jóvenes inmigrantes de entre 14 y 27 años de edad. Según con los registros y periódicos de la época, esto sucedió el 23 de marzo y no el 8 de marzo, como se cree. Pero ese es tema para otro video. Si llegaste a esta parte del video, regálanos un like y comparte. Clara Zetkin, activista alemana de origen judío, de ideología comunista, muy influyente y luchadora por los derechos de la mujer, sugirió la idea de conmemorar el Día Mundial de la Mujer en el año 1910 en una conferencia internacional, llevada a cabo en Copenhague, Dinamarca. Formalmente, en 1910 se lleva a cabo el primer Día Internacional de la Mujer, pero aún sin una fecha clara. A partir de ese año, la última semana del mes de febrero, las mujeres seguirían manifestándose y marchando cada año. En 1917 se lleva a cabo una huelga en las calles de Petrogrado en Rusia, el último domingo de febrero impulsada por la activista Alexandra Codontail. En esa época, Rusia utilizaba el calendario juliano y en el occidente el calendario gregoriano. Por lo tanto, el 23 de febrero en Rusia equivalía a 8 de marzo en los Estados Unidos. En conclusión, el Día Internacional de la Mujer se originó por un grupo de mujeres activistas que lucharon por los derechos de las mujeres y no por el incendio en una fábrica textil.